Se está hablando de que se podrían eliminar o dejar de existir alrededor de cinco partidos políticos porque no cumplen con lo que indica la ley y no sacaron ningún representante. ¿De qué partidos estamos hablando? Vea, en el último proceso electoral del 2021 participaron 14 partidos políticos. De esos 14 partidos políticos, seis partidos sacaron diputados y sacaron alcaldes municipales. Tres partidos solo sacaron alcaldes municipales, pero hubo cinco partidos políticos que no sacaron ni alcaldes ni diputados y la ley electoral aprobada en mayo del 2021 estableció que para que un partido mantenga el registro en el Consejo Nacional Electoral necesita ganar un diputado o un alcalde municipal. Entonces, esos cinco partidos que no los obtuvieron prácticamente han perdido el registro en el Consejo Nacional Electoral. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no ha sacado ninguna resolución, pero los que son partidarios de esos partidos que no sacaron esos que exige la ley, ellos se dan cuenta muy bien, porque el Consejo Nacional Electoral publicó la declaración de las últimas elecciones del 2021 y también eso aparece en la página web. El que yo mencione que hay cinco partidos que no cumplieron ese requisito, es a raíz de una pregunta que me hizo un comunicador social. Yo realmente no mencioné el nombre de los partidos políticos, pero he escuchado que dirigentes de esos partidos se han dado por aludidos y han dado declaraciones en los medios de comunicación. Ellos saben lo que dice la ley, el Consejo Nacional Electoral inscribe partidos que tienen sus requisitos, pero no define qué partido permanece o no. Son los ciudadanos los que dan la firma para que un partido se inscriba, y son los ciudadanos al momento de ir a votar los que definen si un partido va a tener alcaldes o diputados electos y no el Consejo Nacional Electoral. ¿De qué partidos políticos estamos hablando y cuándo se estaría tomando oficialmente esta decisión por el Consejo Nacional Electoral? Mire, yo por respeto y para no molestar con sensibilidades que tienen los dirigentes de los partidos, yo no he dado el nombre de esos partidos que no tuvieron el requisito para permanecer, y así quiero mantener la posición, pero si uno va a la página web o va a la declaración de las elecciones, ahí se va a encontrar qué partido no tienen alcalde ni tienen un diputado. La resolución, el Consejo Nacional Electoral la va a tomar en su momento, porque así lo dice la ley, y nosotros vamos a un proceso electoral primario en todos los partidos políticos que va a ser convocado el 9 de septiembre del 2024, para que las elecciones primarias se realicen el 9 de marzo del 2025. Yo creo que todos los partidos que han perdido el registro dentro del Consejo Nacional Electoral deben de darse cuenta y estratégicamente deben saber qué decisiones van a tomar para las próximas elecciones. Ya en Honduras tenemos experiencia en las elecciones del 2017, que hubo dos partidos que perdieron el registro en el Consejo Nacional Electoral, pero que fueron a instancias de los tribunales y terminaron en la Corte Suprema de Justicia, que los amparó y esos partidos siguieron manteniendo su vigencia. Entonces, las opciones de carácter jurídico, cada partido que se siente afectado las tiene. Bueno, ya en el 2018 el Consejo Nacional Electoral había tomado esta misma decisión y los partidos políticos que se sintieron afectados acudieron a la Corte Suprema de Justicia que resolvió a favor de ellos. ¿Podría pasar lo mismo en esta ocasión? Sí, mire, esas son las opciones que contempla el sistema judicial en Honduras, de que nadie aparece desprotegido. Pero ya le digo, esas son decisiones que deben de tomar los dirigentes de esos partidos a partir de una realidad concreta. Yo no he dicho nada, he inventado ni nada que pueda afectar la verdad como tal. La ley es específica. Dice, un partido pierde su registro electoral cuando no tiene ningún alcalde electo ni tampoco ningún diputado. Y en esa categoría hay cinco partidos políticos de los 14 partidos que participaron en la última elección. Bueno, el secretario general del FAPER ya se ha pronunciado sobre sus declaraciones e indicó que ellos estarían acudiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que también los tratados internacionales que tiene firmado el país les beneficia a ellos y por ende no es correcto, no es legal que se proceda a eso. Mire, ellos tienen todas las opciones que la ley les establece. Los abogados les aconsejarán qué deben hacer. Y nosotros en eso no tenemos ninguna culpa ni ninguna responsabilidad porque la ley fue hecha por el Congreso Nacional y ellos establecieron esos requisitos para mantener el registro dentro de este organismo. ¿Está la ley del Consejo Nacional Electoral por encima de tratados internacionales? Bueno, yo realmente no sé, va, porque la ley electoral es una ley secundaria y siempre hay una ley de partidos políticos en todos los países, va. Y el derecho a organizarse no lo prohíbe la Constitución de la República, sino lo garantiza. Lo que la ley secundaria establece es la forma como se deben organizarse y la manera como pueden mantener su organización como debe ser.